Hola a todos, ¿qué tal? Amigos, soy Paquejo y son las 5.21 aquí en Spain y vamos a comenzar con la videoreacción de Ritland Saga, capítulo 20 En el capítulo anterior, ¿qué ocurrió? Ah, sí, en el capítulo anterior, espérate, voy a quitar el ventilador que tengo aquí, ventilador a toda hostia, ya está En el capítulo anterior, le bajaron los huevos al amigo Canutos ¿Es así? No, le bajaron los huevillos, tuvo una epifanía sobre qué es el amor, quién es el amor Esto es el amor, la paja que me estoy haciendo es amor, cuando cago, esa caca que cae en el váter y el agua que salpica en mi ano ¿Es amor? Sí, todo es amor, es la idea que hay que tener Y el amor es confuso, así que vamos a ver porque parece que al principio va dispuesto a todo Se ha hecho un fichaje del FIFA bastante bueno, la verdad, al Tolkien, ha fichado ahí la salió Ratis Bueno, Ratis no, vamos a ser sinceros que no ha salido nada Ratis, que el bueno de Ragna ha tenido que morir para que ocurra todo esto Y a Xerato, los mejores neumáticos de tu zona, le ha salido todo Le ha salido todo a pedir de mi house, la verdad Eso sería todo, resumen Comencemos Comencemos Ya estoy empezando a tener calor He quitado el ventilador, no llevo ni un minuto y ya tengo calor A ver Se me escucha y se me ve en los dos lados Perfecto Ah, mira, este no se lo cree, ni siquiera se lo cree Cuando la verdad te da en la cara Es que no vea que rupito, eh Ya, bueno Creía que era un troleito Bueno, en realidad, sí En realidad todo lo ha provocado él Hombre, a esta distancia Si se ponen a atacar me parece que no queda nadie vivo, eh Son los toques Ya puede, con todos los que hay ahí Hace Le crecieron los palitos ahí Sí Siempre intento leer el karaoke que sale aquí arriba, pero Es muy difícil, eh Esto es en inglés Música Música ¿Qué habrá pasado con ese señor? Aquel que clavaron tremenda apuñalada. ¿Seguro? Vale. Oye, ¿sabe cómo manejar a Tolkien, eh? Pues que es un gordo, un gordo pajudo. Un pinche, pinche españolito cagón. Bueno, no un españolito, ¿vale? Pero es que me gusta mucho esa frase. Sí, pero también está leal, hermano. ¿Asesinato a traición? ¿Tolkín siempre en su mob? ¿Tolkín siempre en su mob? La verdad que sí, otra cosa no, pero a observar se le da de bastante lujo. Y con las manos en la bragueta. En una eterna paja. ¡Hostias! Vaya. Eso es un poco sacrilegio, la verdad. De hecho, Satán es Satán un poquito porque él también quería hacer eso. Y Tolkien... Y Tolkien, quiero luchar contra Serato. Bueno, justo lo que he dicho y ha hecho referencia a ello. Ha hecho tremenda referencia. ¿Es buena idea llevar a Tolkien enfrente de un rey? Yo digo, no. No pasa nada. Eran la mitad ciegos y la otra mitad tuertos. Vaya. Es que me da miedo morirme. Esperemos que sea así. Si no, van a quedar como alfileres. Está en la mierdísima este hombre. Gracias. 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 Este señor ha tenido sus mejores días hace tiempo. Parece el típico movimiento para meterle muchas flechas por el culo. Solo a él, ¿no? Ahora, sí. Le sale un gallo de repente. Sí, papa. A ver, tampoco le insultes, ¿eh? Un buen hijo. Buena excusa. Típico, ¿eh? Típico, ¿eh? Típico, ¿eh? Pero me llenaron la habitación de comida, alcohol y putas y, oye, dejé de hacer cosas. Esto está un poco tenso. Gracias. Gracias. Bueno, le da una opción. Aquí ya tiene que meterse este porque si no van a morir. Gracias. 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 que ha tocado fibra sensible está a punto de alcanzar nivel Saiyan 2 buen movimiento Aserato, buen movimiento un York claro, yo siempre me he preguntado si Nueva York es Nueva York ¿dónde está Vieja York? ¿es aquí? aquí está York claro, York no es Vieja York es York cuando es Nueva York ya es Vieja York ¿qué fue antes? ¿el huevo o la gallina? es que estaba animoso le ha causado impresión lo tiene fichado es el cura afeitado, ¿verdad? literalmente al igual que yo cuando me veáis afeitados bueno, los nuevos los que llevan aquí un tiempo ya me habéis visto afeitados parezco otra persona igual de fea pero otra persona bueno, los nuevos bueno, por ahora no lo ha mandado a ningún lado ¿Ragna delegado? ¿Ragna delegado? señor hermano ¿Ragna delegado? A ver Déjalo digerir Que su hermano ha muerto Sito Sito Una buena meada Es muy importante Esta parte Madre mía Hostia, es verdad Que se se había creado tonto Lo raro es que no la ahogues en un río En esos tiempos No sé si te salía Algún familiar Con alguna enfermedad rara Eso es muerte El único que queda de tus hombres Es alguien que te quiere matar A ver Mira tú Le acaba de hacer El favor de su vida Y le ha dado el consejo de su vida Las dos cosas De alguna forma Serato se siente culpable Aunque dijera Que los odiaba Todos ellos No dejaban de ser Sus compañeros Es una forma de Sentirse un poquito menos mal Ayudando a Todos Porque eso es amor también Gente Todo es amor Es verdad Este señor está buscando A Thor Y no se rinde No se rinde Va por todas Por capítulo terminado gente Gracias por verlo conmigo No olviden dejar su Me gusta Si no lo han gastado todavía Es un chiste No se gasta Podéis dejarlo siempre Y nos vemos en el siguiente vídeo Agárrame aquí De la mano Esto no es Es un exuco Aquí Ay Dios mío